Bienvenidos al canal cursos didácticos solución paso a paso desafíos matemáticos quinto grado bloque 3 desafío número 38 atajos con fracciones página 81 una vez más gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso gracias por visualizar nuestro material la gota de agua perfura la roca no por su fuerza sino por su constancia comencemos muy bien iniciamos con el desafío número 38 atajos con fracciones intención didáctica utilizar diversos recursos para sumar o restar fracciones mentalmente consigna de manera individual resuelve mentalmente las siguientes operaciones utiliza el procedimiento más breve posible escriba en la tabla los resultados y los procedimientos que utilizaste bien visualizamos nuestra tabla tenemos tres columnas donde se encuentra el cálculo el resultado y el procedimiento bien recuerda que es mentalmente ya posteriormente corroborarás los resultados y el procedimiento que utilizaste para poder llegar al resultado del cálculo que se solicita aquí lo vamos a visualizar espero sea sencillo para que puedas resolver las actividades de tu libro de texto muy bien iniciamos con el primer cálculo el doble de un tercio su resultado es dos tercios qué procedimiento utilizamos para llegar a él un tercio multiplicado por dos ahora porque por dos porque nos está solicitando el doble de un tercio por eso se va a multiplicar por dos bien uno por dos dos el denominador pasa exactamente igual serían dos tercios el resultado ese es el primer procedimiento multiplicando por dos o otro procedimiento es haciendo una sumatoria sumamos un tercio más un tercio el doble de un tercio nos da como resultado dos tercios uno más uno dos y el denominador pasa igual por lo tanto el doble de un tercio se puede obtener tanto multiplicando como sumando y el resultado es exactamente igual dos tercios pasamos al siguiente cálculo el triple de dos séptimos resultado seis séptimos qué procedimiento utilizamos para llegar al resultado tenemos dos séptimos multiplicado por tres porque por tres porque nos pide el triple por lo tanto multiplicamos dos por tres y obtenemos seis séptimos dos por tres seis y el denominador pasa igual también podemos podemos este llegar al resultado con una sumatoria tenemos dos séptimos más dos séptimos más dos séptimos es igual a seis séptimos tenemos que dos más dos más dos son seis y el denominador pasa igual con ambos procedimientos ya sea multiplicando o sumando llegamos al mismo resultado seis séptimos que es el triple de dos séptimos muy bien continuamos la mitad de cuatro quintos la mitad de cuatro quintos resultado dos quintos el procedimiento que utilizamos para llegar al resultado es cuatro quintos dividido entre dos nos da un total de dos quintos aquí solamente vamos a dividir el numerador cuatro entre dos es igual a dos el denominador pasa igual por lo tanto la mitad de cuatro quintos es dos quintos seguimos la mitad de cinco sextos resultado cinco doceavos procedimiento que utilizamos para llegar a ese resultado tenemos cinco sextos multiplicado por dos en este caso vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por dos porque necesitamos elevar el valor del numerador es decir encontrar una fracción equivalente por lo tanto cinco por dos son diez seis por dos son doce obtenemos diez doceavos ahora podemos dividir el numerador diez entre dos porque necesitamos la mitad y obtenemos que diez entre dos es igual a cinco y el denominador pasa igual por lo tanto la mitad de cinco sextos es igual a cinco doceavos bien continuamos ahora vamos a sumar un medio más un cuarto el resultado es tres cuartos procedimiento que utilizamos para llegar a ese resultado tenemos que un medio es igual a dos cuartos porque lo igualamos a cuartos para que sea más sencilla la sumatoria con el mismo denominador por lo tanto un medio es igual a dos cuartos una vez que ya tenemos el mismo denominador en cuartos podemos realizar la suma más sencillo a dos cuartos le vamos a sumar un cuarto y obtenemos como resultado tres cuartos dos más uno tres y el denominador pasa igual por lo tanto un medio más un cuarto es igual a tres cuartos y ya vimos el procedimiento continuamos sumamos un medio más tres cuartos como resultado obtenemos cinco cuartos quiere decir que un medio más tres cuartos es igual a cinco cuartos procedimiento que llevamos a cabo para obtener el resultado un medio es igual a dos cuartos igual que en el cálculo anterior realizamos el mismo procedimiento vamos a igualar el denominador a cuartos para que la sumatoria sea mucho más sencilla observamos aquí que tenemos que sumarle tres cuartos por lo tanto por eso un medio lo vamos a igualar a dos cuartos un medio igual a dos cuartos ahora sí le vamos a sumar tres cuartos dos cuartos más tres cuartos es igual a cinco cuartos tres más dos tres más dos cinco y el denominador pasa igual por lo tanto es igual dos cuartos más tres cuartos igual a cinco cuartos el cálculo inicial un medio más tres cuartos es igual a cinco cuartos y aquí está el procedimiento muy bien continuamos tres cuartos ahora vamos a sumar dos tercios más un entero como resultado obtenemos cinco tercios visualizamos el procedimiento que utilizamos para llegar a ese resultado tenemos un entero que es igual a tres tercios ¿por qué lo igualamos a tres tercios? porque vamos a sumarle dos tercios por lo tanto el entero vamos a buscar su equivalente en tercios y uno un entero es igual a tres tercios muy bien una vez ya colocado el equivalente en tercios vamos a sumar a dos tercios tres tercios y obtenemos como resultado cinco tercios dos tercios que es la fracción inicial más tres tercios que es equivalente a un entero en tercios nos da como resultado cinco tercios bien continuamos ahora sumamos dos quintos más tres quintos nos da como resultado cinco quintos o lo que es lo mismo un entero procedimiento que utilizamos para llegar a ese resultado tenemos dos quintos más tres quintos y obtenemos como resultado cinco quintos dos más tres cinco el denominador pasa igual dos quintos más tres quintos es igual a cinco quintos cinco quintos como vimos en un principio y en el resultado es igual a un entero continuamos continuamos ahora vamos a restar a un entero tres cuartos uno menos tres cuartos obtenemos como resultado un cuarto procedimiento que utilizamos para llegar a ese resultado uno es igual a cuatro cuartos bien qué es lo que hicimos aquí primero el entero lo dividimos en cuartos es su equivalente ahora porque utilizamos cuartos al igual que en los cálculos anteriores si observamos dividimos el entero en tres porque se le sumaban una fracción con tercios en este caso vamos a restar una fracción que tiene divisiones en cuartos por lo tanto un entero lo vamos a convertir a cuartos un entero es igual a cuatro cuartos ahora sí es más fácil restar la fracción veamos cuatro cuartos menos tres cuartos la tenemos aquí cuatro cuartos menos tres cuartos es igual a un cuarto cuatro menos tres uno y el denominador pasa igual un cuarto es el resultado muy bien esperemos la información haya sido de gran utilidad y observen el por qué se divide en cuartos en tercios o si en algún momento se llega a dividir en medios o en más es precisamente para que la suma o la resta se pueda llevar a cabo más fácilmente al momento de sumar o restar fracciones bien con esto finalizamos el desafío número 38 atajos con fracciones esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes para poder resolver las actividades de su libro de texto si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso te invitamos a suscribirte a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos si el contenido del video fue de gran utilidad para ti te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan resolver con facilidad las actividades de su libro de texto o con más papás para que puedan apoyar a sus hijos en sus actividades escolares regálanos tu like es importante para nosotros y recuerda eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy pero con los valores del ayer